Hola, te invitamos a que seas parte de nosotros, únete al movimiento Bailando, ¿en dónde? En la Escuela de Artes Cancún Danza, ubicada en la supermanzana 74 de la avenida Bonapak, número 11. Está muy cerquita del puente de la López Portillo. Tenemos muchas actividades, tenemos muchas disciplinas que estamos preparando especialmente para ti. Ballet clásico, tenemos jazz, tenemos hip hop, danzas polinesias, tenemos varias ofertas y varias cosas para los niños, adolescentes y adultos. Para las señoras tenemos zumba, ritmos latinos y ¿por qué no? Para la tercera edad también tenemos el club de los bailes populares. Tenemos una promoción que si vienen tres, la cuarta es gratis. Estamos esperando ser parte de nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!